¡Hola! Nuestro cuento de hoy se titula Si te pica un mosquito, de Jordi Gastón Si te pica un mosquito y no te quieres rascar Yo conozco un remedio que te puede ayudar A la pata coja salta por tres veces Grita muy alto y pon caras soeces Invita a una amiga a tu casa a jugar Poneros sombreros y no dejéis de cantar Mover banderolas, tocar los tambores Regalar pasteles y también flores Iros a una fiesta, conocer a gente Todo en esa noche será diferente Iros a una isla de aves repletas Donde vivan monstruos que no estén a dieta Construir un castillo con torre y dragón Inflar un gran globo para ir de excursión Viajar por los mares, valles, montañas Selvas misteriosas y tierras extrañas Al llegar la noche El sol se pondrá La luz de la luna A casa os guiará Y después de todo esto La picadura Bueno, pues no se habrá ido Pero de seguro que os habéis divertido Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Adiós!